La directora de la Escuela Primaria, Ignacio Manuel Altamirano de El Cerrito, Lázara Soto Olea, confirmó que esta institución educativa no presenta ningún tipo de daños, ya sea estructurales o parciales, derivado de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. Esta situación, dijo, fue corroborada por personal de protección civil municipal y ratificada por elementos de protección civil del gobierno del estado de Guerrero. En las supervisiones, dijo la maestra, participaron también padres de familia, quienes constataron las condiciones del inmueble por seguridad de sus propios hijos. Aquí la escuela, gracias a Dios, daños estructurales no tenemos. Nada más algunas pequeñas fisuras que se ven, solamente que te le quedes viendo así. Yo solicité la presencia de protección civil del estado y la primera fue la municipal, que me hicieron el gran favor de venir, anduvieron revisando los techos, los muros y nada más me dijeron, maestra, para estar más seguro mejor vamos a esperar que venga protección civil del estado y sí vinieron la semana pasada y ya revisaron. Daños estructurales, gracias a Dios, no tenemos. Nada más tiene la fisura lo que son las, el entortado, el entortado de lo que es el techo y los muros, nada más. ¿No hay inquietud de los padres de familia en el sentido de suspender algunas horas o un día las clases? ¿Nunca hubo eso? No, no, bueno ningún padre vino a decirme maestra, este, no habrá algún peligro en la escuela, como saben, ver perfectamente bien que yo no voy a exponer a los niños, ya ves lo que nos pasó con el corto y desde ahí me quedó la experiencia que la primero es la vida, la integridad física y mental de los niños y este, he tenido mucho cuidado en ese aspecto. Aquí si pasa alguna desgracia que Dios no lo quiera va a ser porque de plano tiemble muy fuerte o no sé qué vaya a pasar, pero que le pase algo a alguna criatura por no tener cuidado nosotros de estar al pendiente de ellos, no. Te repito, gracias a Dios, las fisuras que se ven no son para suspender clases y los padres de familia todos vienen a dejar a sus hijos, bueno no, todos algunos y observa la escuela y gracias a Dios ningún comentario que me hayan hecho maestra, yo no le puedo dejar a mi niño porque me da miedo de esto, el otro no, para nada. ¿Hubo revisión de los mismos padres de familia, alguna comisión del comité? Anduvo, anduvieron, no del comité, pero sí me estuvieron preguntando maestra, no tenemos algún problema, no, este, todo bien, todo bien, porque repito, tanto los maestros, los primeros que revisaron fueron los maestros, de esos días que no hubo clases nosotros estuvimos aquí y fue lo primero, ellos entraron a sus salones, ellos me reportaron, ya que me reportaron fuimos a ver, llamamos a Protección Civil Municipal, después a Protección Civil Estatal y gracias a Dios pues nosotros iniciamos las clases como corresponde y por esa situación no hemos suspendido clases. ¿De todas las aulas que están, tienen la misma antigüedad o hay unas más que otras? No, las primeras cinco aulas que están sobre aquel lado, entrando por el portón a mano derecha, esas aulas ya tienen como sus 33 años, las otras aulas que tenemos de este lado pues a partir de la administración del ingeniero Elfego, con él nos hizo cinco aulas, son más nuevas, son más nuevas y el IJIFE nos hizo otras dos después de la administración del ingeniero Elfego y pues son las aulas son nuevas, así que no, las más que antigüedad son de 33 años, pero te quiero decir que no hay tanto problema ahí, esas aulas las hizo el pueblo y parece que lo que hace el pueblo lo hace bien porque ahí están, se está demostrando con hechos que las aulas están muy bien. La escuela señaló, tiene varios años de funcionamiento, algunas aulas tiene 35 años de servicio, mismas que fueron construidas por los papás, otras más por el gobierno municipal que en su momento encabezó Elfego Martínez González y así de manera sucesiva se ha logrado obtener este tipo de beneficios, lo que habla de que afortunadamente en este momento la escuela está funcionando al 100%. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández